Para que no quede en ningún lugar a dudas que el movimiento popular neuquino, el bloque del movimiento popular neuquino, comparte plenamente la declaración de interés público nacional y el objetivo prioritario de la República Argentina por el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, por ser estos recursos fundamentales que hacen al desarrollo nacional. Estamos totalmente de acuerdo con lo que establece el artículo primero del proyecto de ley que estamos considerando. Reinvertía menos del 10% en exploración y en explotación y eso nos llevaba a un camino que tenía un final claramente determinado, que era la destrucción de nuestro patrimonio hidrocarburífero. De modo tal que creo que es importante tener en cuenta todos estos conceptos, estudiar bien a fondo todas estas situaciones para tener un panorama claro, concreto, de la situación de la empresa y de lo que tenemos que hacer en el futuro. Todos los países en general, no interesa el signo político de quien esté llevando adelante la conducción, tienen empresas de petróleo salvo la República Argentina. Es una cosa que realmente nos asombra. Brasil tiene, digamos, por ley, la utilidad pública del abastecimiento, no solamente la empresa petrolera de bandera. México tiene exactamente lo mismo, Chile lo tiene con ENAP, inclusive tienen muchas de estas empresas la posibilidad concreta de avanzar en el exterior, con sus propias empresas estatales, algunas con el mismo nombre, como el caso de Brasil. En el caso de Chile, ENAP se llama así petróleo, pero digamos todas tienen la posibilidad de poder hacerlo. Bolivia estableció realmente a través de la legislación que sus recursos naturales eran estratégicos y la actitud valiente del presidente y del pueblo boliviano llevó a que negociaran de una manera totalmente distinta y volviera este país hermano a recuperar una cosa que es muy importante dentro del negocio del petróleo, que es la renta petrolera. Yo creo que independientemente de todos los debates, lo que nos lleva a todos a estar acompañando lo que estamos haciéndolo, es que hoy realmente plantearse qué es lo más progresista y lo más revolucionario en el área de hidrocarburos, es buscar el autoabastecimiento nuevamente. El acompañamiento a esta decisión o a esta iniciativa tiene explicación, pues, la relación de la unión cívica radical con el nacimiento y la consolidación de yacimientos petrolíferos fiscales es un elemento por todos conocido. Entonces, no podemos caer en la contradicción, más allá de los prejuicios que haya, de negarnos porque gobierna el peronismo. Gracias. 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 Gracias.